No, 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 los cuerpos sanitarios están y se mantienen, lo que pasa es que tenemos mucho vandalismo en los parques, ustedes lo saben. Aquí el Parque Perón hace poco nos destruyeron los sanitarios, entonces eso suele ser complicado. Pero las churrasqueras nuevas vienen para todos los parques. Es una licitación que creo que se abrió la semana pasada, así que seguramente se estará contratando y comenzando en el transcurso de una semana, 10 días. Pero bueno, también el Parque Hipólito Yrigoyen y aparte viene una inversión importante de iluminación, que esto también lo quiero decir porque significa mucho dinero. Este parque va a tener un fortalecimiento en el tema de iluminación porque es muy grande este parque y lo tenemos que ir haciendo por etapas. Hoy día cuando con los niveles de violencia el sereno está muy expuesto, eso también tengo que decírselo. El sereno está para cuidar los espacios cerrados o la zona de sanitario, pero... Pero tiene la ayuda de la UPAT acá. Sí, por supuesto, siempre ayuda, pero bueno, nosotros lo que tenemos que cuidar con los serenos son las áreas de sanitario, las áreas de administración. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es iluminar para que la transitabilidad del parque sea más segura. Y estamos con un plan de un crédito posibilitado que está manejando el gobierno de la provincia y que nosotros tomaríamos parte de ese crédito para recambio también de mercurio y sodio a LED de iluminaria, como se ha hecho en el caso de la calle Bayofet. Bueno, ese tipo de iluminaria. Lo que pasa es que se están evaluando técnicamente la adaptación por altura, la adaptación a nuestra zona. Sí, eso es una situación que tiene que ver, que lo tenés que consultar con recursos naturales. Y nosotros por ley tenemos que pasar por la autorización de recursos naturales y yo pretendo cumplir la ley. De ninguna manera saltarla. En los casos especiales, que hay casos especiales donde un árbol representa un problema y se puede cambiar y se puede poner otro árbol. Lo importante es que nosotros estemos reponiendo. Hay árboles que cumplieron su vida útil, normal, porque hay árboles que tienen un estado vegetativo diferente a otro. Esto me lo dicen siempre los ingenieros. Che, creer que el árbol no se va a secar nunca es una locura. Con estas condiciones del agua seguramente deben tener menos vida. Tenemos una situación grave con algunas especies. Algunas especies que no se adaptaron a nuestra zona. Entonces, en ese sentido, el ácer es uno, ¿no es cierto? El olmo y el ácer no se adaptaron y tenemos que recambiarlos todos.